Se viene, torneo solo Yoshis Yo si me lo voy a poner al menos La idea es que todos nos pongamos a Yoshis Os podéis poner el Yoshis que queráis El que queráis, ¿vale? El caso es que yo, a ver si me acuerdo, por favor Sliver, acuérdate, acuérdate por favor En cada carrera me voy a poner un Yoshis diferente Y la combinación tiene que ser Ni más ni menos a las nubes Ruedas pequeñas, Moto Yoshis Y encima el Yoshis Ok, vale Pues venga, todo el mundo con esa combinación al torneo Bueno, ni que decir tiene que esta moto es Moto Inward Al ser Moto Inward quiere decir que tiene el derrape hacia adentro Y es una poronga O sea, literalmente me voy a salir todo el rato del circuito Pero bueno, ¡ojo! Tenemos aquí a un viciado Tenemos a Ale, que seguramente juega bastante bien ¡Vamos ya! Vamos a darle caña Ale dice, Ale, a jugar Vamos allá, vale Voy con la moto Voy con la moto Inward Por lo tanto, me voy a caer Me voy a matar Voy a por monedas Por aquí un poquito He pillado la cantidad de una gran moneda ¡Dios! No sé controlar la moto Soy malardo Soy malardo, pero no tanto Me pongo primero ¡Uh! ¡Nah! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Sliver, el único que es capaz de decir que es malardo Y en la siguiente frase que es buenardo Impresionante Eh, vale Ahí está A ver si le podemos ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡No sé jugar, tío! ¡Oh my god! ¡Qué locura! Vale, vale, vale Vamos primero He sufrido, eh Estoy sufriendo, pero ¡No! ¡Se va a caer la conexión! ¿Le di? ¡No le di! ¡Qué falso! En verdad le podía haber dado, la verdad A ver Si nos deja jugar hasta el final Cuenta como carrera, eh Hay dos que están ahí quietos en la meta Pero no pasa nada ¡Oh! ¡Esa sí le dio! ¡Esa sí le dio! ¡Tremendo, eh! Tremendo back Con la verde Con la inguar, eh Que yo no he tirado un back spam Con la inguar en mi vida, la verdad Pero bueno Me voy a caer No, o sea, caerme no Sí, me voy a caer, me voy a tirar ¡Me tiro! ¡Ojo! ¡No me da, no me da! ¡Bueno! ¡Ira! ¡Soy muy bueno! ¡Soy muy bueno! ¡Soy muy bueno! Déjame guardar clip, por favor ¡No hay espacio libre! Me he tirado al vacío Para dollear la azul Y para esquivar la azul Pero no solo He esquivado la azul Sino que encima He dolleado el rayo Y no me ha afectado el rayo Por tirarme al vacío Esto es... Vivimos en una simulación, la verdad Vivimos en una simulación Tremendo ¡Hombre! Que si la carrera cuenta para el vídeo ¡Hombre! Esto ha sido impresionante Esto es increíble Yo creo que es probablemente De las mejores jugadas que he hecho en la vida O sea, te tiras al vacío Dolleas un azul Y acto seguido dolleas un rayo No está mal ¡Pah! Y ganamos Muy bueno Buenardo Buenardo No tiene más ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Muy bueno Muy bueno Venga, va Vámonos, ¿eh? Vámonos, gente Dios, qué guapo, tío Todos con el Yoshi ¡Ey! ¡Ese nos lleva a la moto Yoshi! ¡Tramposo! ¡Asqueroso! ¡Tremendo! ¡Nos ha hecho el lío, tío! Solo ese, ¿eh? Pues ahora lo mato Lo mato por ratón Lo matamos por ratón Bueno, el personaje lo lleva al menos Algo es algo, ¿no? El resto creo que todo lleva la combinación Está guapa, ¿eh? La combinación, en verdad ¡Dios! He intentado hacer el glider Lo que pasa es que con Inward no me sale La verdad ¡Ese lleva Chikimoto! Oye, de verdad ¿Cómo sois tan ratas, tío? ¿Cómo sois tan ratas? Nada Nada, nada, nada Mucho ratón de campo, tío Mucho ratón de campo por aquí Mira, ese lleva la Chikimoto Ahí va En vez de ponerse la Inward Ha dicho, no Yo mejor me pongo una Chikimoto ¡Pues te reviento, Dios! ¡Eva! ¡Al hoyo! ¡El Karma! El RK Karma ¿Vale? ¡Ojo! Puede ser, pa! Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo, vale Bors que tira la roja Ok, nos ponemos quintos Nos ponemos quintos ¡Uf! ¡Qué difícil atajar, Dios! ¡No! ¡Qué rata, tío! En cuanto he salido del atajo Me ha reventado ¡Mira cómo me buscan! ¡Mira cómo me buscan! Vale, no pasa nada Estamos bien, estamos bien ¡Ay, el atajo! ¡Mira, azul! ¡Ah! ¡Ah! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Soy buena onda! ¡Soy buena onda! Vale, 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 vale ¿Tenemos rojas? Ojalá con las rojas Ser mala onda ¡Ahí está! ¡Uno muerto! ¡Uh! ¡No! ¡Voy primero! ¡Ah! ¡No! ¡Pero por qué! ¡Pero qué falso, tío! ¡Qué falso, tío! ¡Qué falso, tío! ¡Ah! ¡Y quedó cuarto! ¡Oye, qué robo, tío! ¿Pero qué ha pasado ahí? Voy a guardar clip ¡No me deja guardar clip! Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo puede ser, tío? Tengo dos rojas Y digo, bueno Me viene una roja Para asegurarme 100% Que no me matan Voy a tirar una roja para atrás Para romper la roja que me viene Bueno Pues aún así El juego dice Que esa roja me da ¿Por qué? Pues no sé, la verdad Buena pregunta Buena pregunta, la verdad Pero bueno Vamos con el siguiente Yoshi Vamos con el Yoshi negro ¡Ojo! Vale, hay dos Que nos han puesto la moto Inward Pero bueno Al menos Vamos con el Yoshi, ¿vale? Vamos con un Yoshi Encima de otro La mayoría ¡Un Yoshi está montando Al otro Yoshi! ¿Cómo? Denunciado por Nintendo ¡Fúnenlo! Pero bueno Solo hay dos Que no la llevan No pasa nada Mientras que la combinación Este con el Yoshi Y demás Nos vale, ¿no? De hecho, además Esta moto es mejor O sea que Les perjudica La verdad Eh, vale Novena posición Vamos allá A ver que Cristian Está justo delante Antes no sé quién ganó Creo que ganó Un tal Carlos Me parece Un tocayo mío Yo creo, ¿eh? Pero no estoy seguro Vale, sexto Ojo la verde esta Que le voy a endiñar A este men ¡Pah! Al pozo Me voy a caer ¡Uy, mío! Me he caído ¡Uh, buenardo! Vale, vale, vale Está Carlos ahí delante A ver si lo pillamos Ya que ganó antes Hay que pillarlo ahora, tío Claro, aquí El tema es que El que juegue Inward Tiene muchísima ventaja, ¿eh? O sea, el que juega Habitualmente la Inward Aquí tiene muchísima ventaja Porque sabe cómo jugar Yo no sé cómo jugar Con la moto esta, tío No tengo ni idea ¡Ay, tengo miedo! ¡No! ¡Dale, dale! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Ah! Maté a uno sin querer ¡No! ¿Vale? ¿Vale? ¡Uy! ¡Vale! Vamos segundos ¡Ay! Tengo miedo ¿Tiene bomba? No, no, vale Este muerto Me lo cargo No te caigas, ¿eh? ¡Uf! 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 ¡No me robéis la moneda! ¡Que la quería, tío! ¿Vale? ¿Vale? ¿Buena? ¿Se tonga por aquí? Ojo, estamos bastante bien, ¿eh? Estamos bastante bien ¡No te choques! ¡Ah! ¡Vale, viene azul! ¡Me sirve! ¡No, no! Si te va a ir a ti ¡Crack! Si te va a ti ¡Ah! ¡Dios! Me ha hecho frenarme muchísimo ¡No! ¡No! ¡Pero cómo me da ya tan rápido, tío! ¿Quién es el primero? No sé quién es el primero Pero me acaba de reventar Me acaba de reventar ¡No, si será Carlos otra vez! Tendrá tanta suerte Que ganará él Verás tú ¿Vale? ¿Mato a este cola roja? Sí, mato a la cola roja ¡Corre, corre, corre! ¿Vale? ¿Buena? ¿Vale? ¿Uno? ¿Una seta? Dos setas ¡Que muera gente! ¡Que muera gente! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No! ¡No! ¡Vamos! Segundo Oye, ni tan mal, ¿eh? A ver quién ha ganado Vale, 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 vale ¡Uh! Vale Al final No sé cómo Cómo lo he hecho tan bien, ¿eh? O sea, la remontada esa Ha sido espectacular, ¿eh? Ha sido espectacular La remontada Eh, vale Bors 23 puntos Howie 18 Y Carlos 17 Yo voy con 19 Por lo cual Estamos chilling, la verdad Estamos bien Vale Vamos ya, ¿eh? Hay que ganar esto ¡No! ¡No me cambié el Yoshi! ¡Soy un trozo de mierda! ¡Soy una mierda! ¡No me he cambiado el Yoshi, tío! ¡No! ¡A la mierda, tío! ¡A la mierda, tío! Todo el objetivo de esto Era jugar con todos los Yoshi Y ya se fue a la verga, tío ¡Ay! Pues nada F en el chat F en el chat Bueno, no pasa nada Jugamos una carrera más Eso que lleváis Jugamos una carrera más Y ya está, ¿vale? A ver aquí Nunca he hecho esto con Inward Se nota Se nota, la verdad Bueno, no está tan mal, ¿eh? Me ha salido mejor que algunas veces Con la... Con el Floruga, la verdad ¡No! Vale, buena Me han fastidiado la bocina La verdad Un poco feo eso Un poco feo Pero bueno Oye, voy bien, ¿eh? Juego bien con la moto, ¿eh? ¡Madre mía! Parece que no Pero... Ojito, ¿eh? Me manejo Siempre, tío Siempre Es que no falla ¡Y viene azul! Oye, pero yo que le he hecho al mundo, tío Yo que le he hecho a la vida Vale No está mal, ¿eh? No está mal No está mal No está mal Ah Vale 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 Mata a alguien Mata a alguien No mato a nadie Soy malísimo Vale, tengo dos bananos Soy buenísimo Vale Ok 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 No gasto nada, ¿eh? No gasto nada Que voy volando Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vale Ojo Nada, estamos bien, ¿eh? Si no pasa nada de extraño Deberíamos ganar Si no pasa nada de extraño Deberíamos ganar No quiero gafarlo ¡Viene otra azul! ¡No puede ser! Nada muy bueno Nada muy bueno Nada muy bueno Nada muy bueno ¡Nada muy bueno! ¡Muy bueno! Nada Nada muy bueno, chicos No se puede hacer nada contra esto No se puede hacer nada contra esto Demasiado bueno Nada, nada, nada Espectacular GG Mil de IQ Totalmente, ¿eh? ¡Ojo! Nos ponemos líderes en la clasificación Callando boquitas, ¿eh? Para los que no confiaban en la Predit ¡Ojo! Vale Toca esto otra vez Antes... Bueno, salió en el torneo esto o no O fue en las partidas de calentamiento No lo sé, la verdad Pero bueno Sale esto No, fue antes, creo Creo que fue en las partidas de antes Vale Nos van a faltar monedas Y espero no caerme ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué bueno soy! ¿Me hago main ingward, tío? Yo digo que sí, ¿eh? Yo digo que a partir de ahora Voy a jugar con la ingward Y ya está, ¿eh? Mira qué velocidad ¡Niang! Tío, tocan... Tocan menos monedas Con la motoyoshi, ¿eh? Te lo juro Yo creo que la teoría esa de IFM Y demás Era cierta, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ay! ¡Qué falso, tío! ¡Qué falso! ¡Mira, mira! No toca ni una moneda, tío Solo tocan objetos buenos Es increíble esto Es espectacular Vale, buena ¡Uf! Me la he jugado, ¿eh? Me la he jugado Me he salido bien Atención No, no puedo hacer nada Tengo que soltarlo ahí ¡Otro, otro! Vale, vale ¡Ay, ay, ay, ay! Tengo miedo Tengo miedo Que caga rojas el detrás, ¿eh? Parece mentira que sea yo el rojo ¡Ay! No, no me saquéis de contexto eso, ¿eh? Que ya me veo 15 TikToks De Slyber rojo Vale, vamos a ver aquí Buenísima Ok Ok Vale Vale, 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 vale Se puede venir la victoria, ¿eh, pa? Se puede venir la victoria, pa ¡Vamos! Un saltito Dos saltitos ¡Me protejo! ¡Ah! ¡Vamos! ¡No! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Golazo! ¡Golazo espectacular! ¡Ojo! Dos victorias seguidas, ¿eh? Poco se habla aquí Poco se habla Oye, qué guapo ver a todos los Yossis, ¿eh? ¡Mira! Está guapísimo Hay que hacer esto con los Aigais, ¿vale? Si veo que esto os mola Y que tiene apoyo Y que os gusta y demás Hay que hacerlo también con los Aigais Vale, vamos con el amarillo Vamos con el chino Venga, va Vamos con el Yossi, ¿eh? ¡Dios! ¡Qué guapo está, tío! Que todo el mundo lleve la combinación Es increíble, ¿eh? ¡Mola un montón, tío! A mí me... Este tipo de cosas Me molan, la verdad Soy como un niño chico Vale ¡Ojo! ¡Buena! Evitamos la rampita Para ir más rápido Vale, 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 vale Pillamos la moneda Suena por aquí ¡Ay! Casi Bueno, no está mal No, 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 no ¡Hombre! No me matéis, ¿eh? Nada más empezar, por favor Que soy buena onda ¡Ay, ay, ay! He troleado He troleado Quito el doble este ¡Vamos! ¡Vamos! Vale ¡Uy, qué buena! ¡Qué bien giro! Vale Buenísima Primero Primero con la verde Ahora ya ni que coger rampas, ¿eh? Que si no troleamos Bueno, esta sí Esta sí ¡Ay! Mira como troleo Soy malísimo Soy malardo ¡Uf! Era bueno el backspam, ¿eh? Menos mal que me han robado ahí, ¿eh? Como me rebote eso Como me rebote eso Vale, vale, vale ¡Oye, tío! ¡Que no sé girar! Esto no se gira ¡Uf! Vale No era mala, ¿eh? No era mal intento Puede que ataje ahora a él ¡No atajas! ¡No atajas! Vale ¡No atajas! ¡Seguro! ¡Pama! ¡No le dio! ¿Qué? ¡No le dio! ¡Qué falso! ¡Uy, qué falso! ¡Qué falso! ¡Qué falso! Vale, buena Eso es Eso es Estamos bien Está Cristian detrás, ¿eh? Tengo miedo Tengo un plátano aquí Que puedo utilizar en cualquier momento La roja que va a mí ¡No, no, no, no! ¡Corre, Yoshi, corre! ¡Corre, Yoshi! ¡Confío en ti! ¡Corre! ¡Yo sí confío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos otra más! ¡Uh! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Nada No hay nivel Es tremendo, ¿eh? ¡Uf! ¿Cuántos llevo? 64 puntos Vale, vamos muy bien Aunque hay que seguir siendo humildes Que no he sido humilde en ningún momento del vídeo ¿Te das cuenta? Pero hay que ser humildes Y pensar que esto puede cambiar en cualquier momento, ¿vale? Vamos a ponernos ahora el Yoshi al vino ¿Vale? Que no es que sea al vino, ni al ron, ni a la cerveza, ni al whisky Simplemente que es al vino de... Bueno, de blanco por el sol Bueno, vale Eh... ¡Vamos ya! ¡Vámonos! Eh... Aquí... No sé yo, ¿eh? En Mew City No sé yo, la verdad Creo que se nos puede complicar un poquito Voy a intentar hacerlo lo mejor posible Pero bueno De momento, primeros Con cuatro monedas Además Esas monedas me vienen súper bien Siempre que os hagáis primeros en Mew City Yo os aconsejo Que pilléis las monedas esas Porque os viene muy bien para escaparos al principio, ¿vale? Y ahora pilláis un poquito aquí Os volvéis Y ya, quieras que no Tenéis nueve monedas Que de nueve a tener tres o cuatro a lo mejor Cambia mucho, ¿no? No voy a hacer el salto ni de cachondeo Pero bueno, ni de cachondeo Hago esto aquí bien Ok Perfecto Estamos chilling Estamos bien ¡Uh! Vale De momento mantenemos la primera posición Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que lo gafo Cuidado que lo gafo Vale, vale Bien, bien, bien Nada, muy bueno Muy bueno Estamos en el punto en el que queremos estar Si viene azul No hay problema Si viene roja No hay problema Hasta que me tiren un bu En tres Dos Uno ¿Te imaginas? Hubiera sido increíble Lo malo es esto Ahora Ahora tenemos problemas Ahora, chicos Es cuando empiezan los problemas Y las carencias ¡Ay! ¡Casi! He intentado acercarme para ¡Ojo! Vale, me sirve el rayo, ¿eh? El rayo me viene bien ¿Vale? 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 ¿Se ha salvado alguien con estrella? No me gusta eso, ¿eh? No me gusta eso Pero seguimos primeros ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué rata! ¡Qué rata, tío! ¡Qué rata! ¡Dios! ¿Qué está pasando? Me han reventado en un momento, tío ¡Uy! Menos mal que no me he caído, ¿eh? Menos mal que no me he caído Vale, cuidadito que aquí Cuidadito que en esta carrera Me la pueden liar, ¿eh? Cuidadito que en esta carrera Me la pueden liar Vale Hay que aguantar, tío Necesitamos un buen objeto, ¿eh? Necesitamos un buen objeto Vale, vale, vale Activo estrella Para matar, para matar Atajamos aquí No te caigas, porfa No te caigas, porfa No te caigas, porfa Atajamos aquí Vale, buena, buena, buena Ojo, tercero No está mal Lo firmo Firmo tercer puesto Firmo tercer puesto ¡Me cago en todo tu país! Vale, tercero 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 Después de todo lo que ha pasado Después de... Después de todo lo que ha pasado Y de la desgracia que ha ocurrido Mantenernos en el podio Yo creo Yo creo que está bastante bien, ¿eh? La verdad Vamos a volver a cambiar Y nos vamos a poner El azul ¿Vale? El azul marino Perfecto Vamos allá Se puede Quedan dos carreras, ¿vale? Quedan dos carreras Y yo creo que Todavía hay posibilidades De que alguien nos remonte Espero que no Espero que no, por favor Vamos a ver si puede ser Que nos escapemos Y que Firmemos ya Nuestra victoria En este evento ¡No! ¡Y mi roja! ¿Qué ha pasado? ¡Se ha ido sola! Ha dicho No quiero estar contigo Me aburres Me voy de aquí Y se ha ido, ¿eh? No quería cuentas conmigo La verdad No sé por qué se ha ido la roja sola La verdad Yo pensaba que me había protegido Pero no Vale, tenemos rojita por aquí Vamos a pillar Una monedita Un par de monedas Tres monedas Cuatro monedas ¡Uy, uy, uy! La verde esa ¡Qué mala gente, tío! ¡Eh! 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 ¿Dónde vas tú? ¡Ah! Eso pensaba yo Eso pensaba yo Con papá no, ¿eh? Con papá menos, por favor Vale Tiramos esto Pillamos el doble objeto Ok Muy bien, la verdad Estamos tranquilos Donde queremos estar Donde queremos estar No, 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 no ¡Uf! ¡Ay! No había visto la esta No la había visto Que se lo coma él también Creo que se la ha comido él también el tren, ¿eh? ¡Sí se ha comido el tren! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Andrés! ¿Dónde te sentaste? ¿Vale? ¡Ay! Se me ha cortado No me lo puedo creer ¿Y la bala esa? ¿De dónde va? ¿Dónde va con la bala? Ojo el plátano, ¿eh? Un poco travieso, la verdad Vale, estamos chilling ¡Ojo! ¡Oh, shit! No sé si ha sido con el mío O con el otro Pero qué locura ¡Uh, uh, uh! Imagino que ahora ha sido con el mío Porque el otro se veía claro, ¿no? ¡Uh, uh, uh! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡No! ¡Pero por qué no! ¡Ay! Pensaba que estaba más cerca la roja, tío Pensaba que estaba más cerca la roja, ¿eh? Vale, vale Aguantamos, aguantamos Está Andrés con bocina Pero está muy lejos, ¿eh? Hay que hacerlo bien esto, ¿eh? Es importante ¿Vale? ¿Vale? ¡Vamos! ¡Ganamos! ¡Ahí está! Ahí está, ahí está Ok Vale Queda una carrera Luego haremos otra más Porque nos falta un Yoshi extra Pero de torneo como tal Queda otra Solo una más, ¿vale? De repente está muy guay, ¿eh? Vamos con el rosita Qué guapo está el rosa, en verdad, ¿eh? Moraría un montón Que la moto Yoshi cambiara de color No cambió de color Pero sí que es verdad Que el huevo O sea, los dos huevos Los dos huevos que tiene en los laterales Cambian de color Eso está guapo Moraría que cambiara toda la moto de color La verdad, sería lo suyo, ¿no? ¡Ojo! ¡Valle de Yoshi! ¡Por favor! ¡Valle de Yoshi! ¡Por favor! ¡No! ¿Pero por qué no votáis Valle de Yoshi, tío? ¿Por qué no lo votáis? ¡Que salga, porfa! ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Vamos! ¡Que salga! ¡Vamos! ¡Ahí está! Ya tenemos miniatura ¡Let's go! Última carrera del torneo Yo creo que con esto ganamos, ¿eh? Yo creo que ya Si no hay catástrofe Ganamos, ¿vale? Vamos a pillar ¡Ay, qué asco, tío! Vale, buena El rebufo ¡Wow! Me pongo primero Voy volando Vale, bien Ok Estamos Gucci Estamos bien Vale, saltamos por ahí Hay que pillar doble, ¿eh? Como sea ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia, puta! No solo No solo he roto la roja Sino que le he roto la cabeza O sea, le he roto la cabeza Y además He roto la roja que me venía Me iba a golpear Con una concha roja, ¿eh? Pero ha sido increíble Le he reventado Vale Tengo Tengo cositas, ¿eh? Tengo cositas Para hacer backspams Y eso Con la verde ¡No! 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 No puede ser, ¿verdad, tío? Vale Estas cosas pasan Cuando juegas con una moto de estas Y no estás acostumbrado, ¿no? Estas cosas pueden ocurrir ¡Y esto también! ¡Ah! ¡Qué lag! ¿Qué ha pasado? Bueno Me ha venido bien la bomba, ¿eh? Y ahora le traí Leo con el plátano ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ven aquí! ¿Dónde estás? ¡No lo pillo! ¡No sé dónde está! ¡Ah! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Ah! ¡No se lo come! ¡Ay! ¡Qué asco, tío! Es muy escurridizo ¡Christian! ¿Qué estás haciendo? Vale Ojo, sale uno de aquí ¿Quién es? ¿Andrés? ¡Uf! Andrés Uy, qué plátano más rico Te podías comer ahí, ¿eh? Pero voy a jugar safe Voy a jugar tranquilito Voy a jugar tranquilito ¿Para qué? ¿Para qué juego tranquilito? Si es que... Si es que... ¿Para qué? Si es que... ¿Para qué, chicos? No hay que jugar tranquilito No juguéis tranquilitos Nunca jamás El que diga... No, Mario que hay que jugar con... ¿Jugáis tranquilitos? ¿Jugáis tranquilitos? Si es que... No, no juguéis tranquilitos Coño ¿Pero por qué? Puta rata, tío Andrés ¿Pero qué haces? Dejadme doble ¡Ah! ¡Ah! ¡Muere, perro! ¡Muere! ¡Muere! Aunque yo muera Me da igual Aunque yo muera Ya me da igual, tío Sufre Vale, cuidado ¡Ah! ¡Ay! Oye, oye Qué mala gente Valentino Valentino Roshi Qué mala gente Cómo iba por ahí, eh Me ha alterado un poco Pido perdón Pido perdón Porque la verdad Que me ha... ¡Ah! He perdido los 100 puntos No puede ser Pido perdón Porque me ha alterado un poco La verdad Pido perdón Pero tremenda rata, eh La que me ha liado Vale Hemos terminado las carreras ¡Ganamos el torneo! ¡Uh! Let's go De sobra, eh O sea, de sobrísima, tío 99 puntos, eh ¡Puf! Nada Tremenda exhibición Masterclass De Yoshi con Inward, eh Vamos a jugar una más Que se metan los que quieran ¿Vale? Aunque ya no cuente Aunque ya no cuente Para el torneo Porque me falta El naranja Y pobrecito No vamos a dejarlo No vamos a dejarlo Sin jugar con el naranja, ¿no? Además el naranja Yo creo que es de mis favoritos No es que el color naranja Sea mi favorito Pero el Yoshi naranja Está bastante guapo, eh Tiene carisma Está chingón, la verdad ¿Empieza la carrera o no? Señor Lakitu ¿Me podría dejar empezar la carrera? Por favor Ojo ahí Ahí Muchas gracias, la verdad Se agradece Se agradece mucho Vale Vamos allá, gente Última carrera Se ha unido, gente Se han unido dos aquí ¡Ah, no! ¡Sí me he unido al torneo! Pensaba que estaba en mundiales Pero no, no Estoy en el torneo Que estoy borracho, tío Vale Estoy en el torneito Con lo cual hay gente Que sigue jugando Vale, bien Nos ponemos primeros Con el naranja Tremendo Ok Vale, tenemos ¡Ah! Tenemos que caernos Porque somos malísimos Tenemos que caernos La he liado, barda ¡Eh! Pero eso había muerto Uy, que lag tenemos aquí, gente ¡Pah! ¿Vale? Nos ponemos bastante arriba Lo malo Lo malo es que hay lag Lo malo Lo malo es que te metan Por la nariz un palo La verdad ¡Hostia, Dios! ¡Dios! ¿Vale? ¿Vale? ¿Me sirve? ¿No ponemos segundos? ¿No ponemos segundos? No está mal No está mal No está mal ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Pero no me mates, perro! ¡Ah! ¡La bomba! ¡Uy, uy, 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 uy! Yo no sé ¿Que ha muerto? ¿Cómo ha muerto? ¡Ah! ¡Que viene azul! ¡No! Pero no pasa nada Porque mira ¡Uh! ¡Tremendo! Atajamos Atajamos Y esquivamos la azul ¡Ah! Muy bueno Muy bueno Muy bueno Ahora una bomba ¡Una bomba! ¡Una bomba! ¡Ay! Siempre que la pido me la suelen dar, eh No sé por qué Pero esta vez no Esta vez no hubo tanta suerte Vale No está mal No está mal Buen sitio para el rayo No me ha venido mal del todo Porque estaban los turbos Y eso ¡Ojo! Vale Bien, 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 bien Salta ¡Ya! ¡Grande, grande! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale, Yoshi! ¡Confío en ti! ¡Confío, perro! ¡Confío! Bueno, perro no Es un dinosaurio No me da igual ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ojo! Me es... El destino quiere que gane ¡El destino quiere que gane! ¡Let's go! ¡Guapo! ¡Uh! Para acabar bien Ahí está Ahí está Vamos Nada El Yoshi naranja Nos tenía que dar Una alegría O sea que ni tan mal La verdad Creo que hemos ganado Un montón, eh Hemos ganado un montón O sea que Objetivo cumplido Estoy contento Estoy bastante contento Me regusto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!